La Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Santi Espíritu quiere transmitir un caluroso mensaje a nuestras madres, precisamente a esas madres de mártires caídos en misiones internacionalistas, las caídas en las misiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pero a todas las madres que hoy estamos librando una gran batalla en el enfrentamiento de esta pandemia y que de todos los derechos de una mujer, el más grande, el más sagrado es ser madre. Felicidades.